Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan en este webinar. Les damos la bienvenida a esta actividad que nos ha tocado realizar hoy en nombre del Centro de Formación Continua de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Soy el licenciado Antonio Mora, docente capacitador de la Universidad de Ciencias y Humanidades, y esta actividad se enmarca dentro del ciclo de webinars para docentes organizados por el Centro de Formación Continua. Así pues, agradecemos la participación de los estudiantes, docentes y público en general que se están conectando en estos momentos a través de la plataforma Zoom, así como aquellos que nos acompañan también desde el Facebook Live. Esta pandemia nos ha traído grandes cambios en la educación, así como grandes retos a nosotros como docentes. Nos ha tocado adquirir nuevas competencias digitales que nos permitan cumplir con nuestra labor docente. El día de hoy tenemos un webinar llamado Herramientas de Google para la enseñanza en entornos virtuales, creación de una clase en Classroom y su sala de reuniones con Google Meet, descripción de exámenes con formularios y portafolios con Drive. Esta noche nos acompaña un gran invitado, el licenciado Juan Carlos Torres, pedagogo y docente del Centro de Formación Continua en el Área de Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación. Al final de este webinar ustedes van a poder hacer sus preguntas que las pueden ir haciendo a través del chat del Zoom, así como también a través de los comentarios de Facebook. Sin más, damos pase al licenciado Juan Carlos Torres, a quien recibimos esta noche. Buenas noches, colegas, bienvenidos a este webinar. Muchas gracias también al Centro de Formación Continua de la Universidad de Ciencias y Humanidades por esta invitación con la finalidad de poder participar en este ciclo de webinar. Espero poder contribuir a ampliar sus conocimientos en el uso de esta interesante herramienta que Google para poder trabajar en estos tiempos donde hemos sido llevados al ámbito de la virtualidad, al ámbito del trabajo a la distancia. Bienvenidos a cada uno de ustedes y empiezo con la disertación. Muchas gracias por estar con, por la presencia de cada uno de ustedes esta noche. Gracias. Voy a compartir la pantalla a fin de poder mostrarles el tema que vamos a desarrollar esta noche. Bien, la temática es herramientas de Google para la enseñanza en entornos virtuales. Pongámonos un poco en contexto de lo que estamos viviendo actualmente todos los profesores, 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 tanto del ámbito de la educación estatal como del ámbito privado. Con este tema de la pandemia fuimos la mayoría, todos por así decirlo, forzados a migrar a un nuevo espacio de trabajo. ¿No es cierto? Estábamos acostumbrados a trabajar en la presencialidad y de pronto somos llevados a otro ámbito, al ámbito de la distancia, del trabajo a distancia. Entonces, cuando tenemos que hacer este, esta migración al entorno a distancia, entiéndase a distancia, no necesariamente, este, contempla el trabajo virtual, sino que también contempla el trabajo remoto, es decir, utilizar además del internet, utilizar la televisión, utilizar la radio, u otros medios para poder llegar al estudiante. En tal sentido, cuando pasamos ya a hacer este tipo de trabajos, nos hemos encontrado con un conjunto de herramientas y en los primeros meses se tomó los maestros una y otra herramienta, considerando también su nivel de conocimiento, su experiencia, su capacitación y por lo tanto encontramos un mar de herramientas. Lo primero que hicimos inicialmente fue tomar herramientas para las videoconferencias y encontramos muchas de ellas para hacer ese trabajo de trabajo síncrono. Pero también después nos hemos percatado que había que realizar un trabajo asíncrono. Síncrono cuando estamos en contacto en tiempo real con los estudiantes. Asíncrono cuando dejamos fichas de trabajo u otros materiales en un espacio donde los alumnos pueden revisarlo en cualquier momento. ¿De acuerdo? Entonces, ante este conjunto de herramientas que nosotros hemos tenido, muchos han optado por uno en particular. Esta noche me enfoco en una de ellas para ver sus posibilidades, sus bondades. Quizás ustedes ya están trabajando con la herramienta, otros quizás no. Entonces, esta será la oportunidad para ver sus bondades, sus posibilidades de aplicación. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver las herramientas de Google. Las herramientas de Google las hemos venido trabajando, muchos docentes ya de manera quizás individual. Hemos usado Google Drive, hemos usado formularios, hemos usado documentos de Google, hemos usado Meet, hemos usado el calendario de manera individual. Y quizás con nuestra cuenta de correo personal, el arroba gmail.com. Pero Google nos ofrece una herramienta llamada Classroom, donde se centraliza todo. Es decir, Classroom viene a constituir un espacio virtual que emula, que se acerca muchísimo a un aula virtual. No tiene la potencia de las plataformas que quizás por ahí han escuchado como Moodle, Chamilo, Docios, Clar Online, Blackboard. Pero como Classroom fue concebido para el trabajo semipresencial, recuerden que tenemos tres modalidades de educación. La presencial, la semipresencial y la virtual, cien por ciento. Por lo tanto, esta herramienta tiene esas posibilidades de poder realizar un trabajo síncrono porque integra una herramienta de videoconferencia como es Meet. Y tiene herramientas que te van a permitir desarrollar el trabajo asíncrono porque te permite publicar fichas, te permite colocar anuncios, te permite realizar retroalimentación a través de sus herramientas que el día, que esta noche vamos a visualizar. ¿De acuerdo? Entonces, Classroom centraliza todo ese conjunto de herramientas. Pero un detalle que han encontrado muchos maestros. G Suite. G Suite viene a ser la herramienta que va a englobar todo este conjunto, ¿ya? De herramientas que he citado anteriormente. Pero, ¿qué ocurre? Yo puedo trabajar Classroom con mi cuenta personal, el arroba gmail.com. Pero, Google ofrece a las instituciones educativas la plataforma G Suite, el cual le va a permitir a la institución y su profesorado tener varias características para beneficio de ellos. Número uno, tener un correo institucional. Dos, tener espacio ilimitado para poder guardar todo lo que quieran. Tres, Classroom viene con una sala de videoconferencias integrada. Todas esas ventajas que ustedes, a continuación, van a ver, constituyen una gran oportunidad de poder aprovechar esta herramienta que está al alcance de las entidades educativas y bajo el cual hay que hacer un sencillo trámite para ver si calificamos. Y en 14 días, Google te informa si tú calificas o no. Para el caso de entidades públicas requieren que sea una entidad sin beneficio de lucro, que sea una entidad estatal y el tercero que tenga un dominio, es decir, una página web constituida para poder cumplir con los tres requisitos que nos pide Google. Muy bien. Entonces, Classroom se constituye en una herramienta que nos va a poder brindar estas posibilidades. Recuerden, realizamos dos tipos de trabajos, dos modalidades. Síncrono, para el cual necesitamos tener una herramienta de videoconferencia. Si antes usamos Zoom, Skype, usamos Jitsi o usamos Zoom, ahora al migrar a Classroom tenemos una sola herramienta llamada Meet, con el cual no tenemos problemas ya de tiempo. Ya no hay de qué, 40 minutos, corte, otros 40 cuando utilizamos Zoom con nuestras cuentas gratuitas. Meet nos da esa oportunidad de poder utilizar sin ese límite de tiempo para nuestro trabajo síncrono, nuestro trabajo de retroalimentación que realizamos. Y para el trabajo asíncrono tiene las herramientas que ustedes están viendo ahí en pantalla. Nos va a permitir crear debates, enviar comentarios, distintas herramientas para hacer evaluación, hacer anuncios, notificar a los estudiantes, trabajo en equipo, compartir recursos. Son características importantes que vamos a encontrar en Classroom para nuestro trabajo docente. Pero claro, hay que prepararse. Si se trata de un docente, o sea, con mi cuenta personal de arroba Gmail, estoy impedido de utilizar Classroom. No, usted lo puede utilizar. Lo puede utilizar su entidad educativa. Es un tema de organizarse. Pero encontraremos muchas ventajas si accedemos a trabajar con la plataforma G Suite. Si su entidad, ahí se necesita la disposición del director o directora de la entidad educativa para que toda la comunidad educativa trabaje con la plataforma G Suite trabaje con la plataforma G Suite. Y para eso, en el caso de las entidades estatales, para colegios de jornada escolar completa, tienen un especialista, un CIS, que puede apoyar, de hecho, en la administración de esta plataforma. Porque recuerden, si pasamos a G Suite, todos los estudiantes tendrán su correo institucional. Si el colegio se llama San Pedro, el correo de un alumno podría ser jpacheco l arroba sp.edu.pe. Ese es el correo institucional. Pero no solo se trata de que los alumnos tengan su correo institucional, sino que también todo el profesorado tiene su correo institucional y con las ventajas de que ya no va a tener los 15 gigas que teníamos en el DRAI con nuestra cuenta personal, sino que podemos guardar toda la cantidad de información que queramos. Recuerden que en estos últimos meses terminaban colapsando nuestros celulares cuando estábamos usando WhatsApp. Había que eliminar archivos, copiar al computador. Con Classroom no tendrías ese inconveniente. Maestros que estaban utilizando inicialmente el correo electrónico, ingresando a su bandeja, revisando correo por correo de cada uno de los alumnos, descargando archivos, abriendo los archivos para evaluar, para escribir, para retroalimentar y luego volver a enviar. Ese trabajo se dejaría de hacer si nosotros pasamos a utilizar esta herramienta Classroom dentro del conjunto que hay, esta es una interesante opción para trabajar y estamos aquí para seguir conociendo sus posibilidades. Bien, en este tipo de temas hay que ver más que hablar. Entonces, a continuación, voy a mostrarles cómo a través de una cuenta institucional puedo crear una clase para mi curso. Cómo está constituida su sala de videoconferencias, cómo se evidencia, cómo se usa. ¿Cuáles son las herramientas para comunicar a mis estudiantes? ¿Qué herramientas tengo para crear contenidos, para plasmar actividades? ¿Cómo agrego estudiantes a la clase? ¿Y qué herramientas tiene G Suite para mí si decido llevar a cabo la evaluación? Recuerden que en el ámbito estatal estamos trabajando con fichas, no necesariamente haciendo una evaluación en términos de calificación, pero sí un acompañamiento, una retroalimentación al trabajo que envían los estudiantes, las evidencias. Por lo tanto, a continuación, les voy a compartir pantalla para poder hacer esta demostración de cuál es el proceso para crear una clase en Classroom. Tengan en cuenta, en Classroom se llama clase a mi curso virtual que yo creo para mi grado, sección y estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, si yo soy un docente del área de comunicación y trabajo con secciones de quinto A, entonces crearé en Classroom mi clase, mi clase virtual para quinto A, comunicación, quinto B, comunicación. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a compartir pantalla y voy a empezar desde el correo. Para trabajar con Classroom, para trabajar con G Suite, todo empieza desde el correo institucional. Y en la parte superior derecha, tengo el botón aplicaciones con el cual accedo a distintas herramientas que tiene Google para mí. ¿De acuerdo? Un detalle muy importante, maestros y maestras, es que cuando trabajamos con G Suite, hay una persona que va a ser el administrador de la plataforma. Decía hace un momento, en el caso de colegios de jornada escolar completa, son los CIS los responsables para la administración de la plataforma. Es decir, hay una persona que tiene que crear correos, hay una persona que tiene que administrar, que tiene que capacitar, que tiene que apoyar en ese trabajo. Y en los colegios de jornada normal, tienen los DAIP, los docentes, ¿no? De las aulas de innovación pedagógica, y también pueden apoyar otros profesores que tienen habilidades desarrolladas en términos de manejo de herramientas digitales. Y en el ámbito particular también, contamos con docentes del área de computación que pueden apoyar este trabajo. Bien, entonces, en el botón aplicaciones, vamos a encontrar Classroom. Ojo, tanto con mi cuenta personal, como si fuera mi cuenta institucional. Ingreso a Classroom. Aquí yo tengo varias clases ya creadas. Si es la primera vez que usted va a crear una clase, en la parte superior derecha, va a encontrar un signo más. La verdad que es muy sencillo crear una clase. Aquí, solo tengo que presionar la opción crear una clase, y también hay una opción apuntarse a una clase. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo ser alumno de un profesor que ha creado un taller, que ha creado un curso, que está haciendo una réplica virtual de una capacitación, y me puedo apuntar a esa clase. Bien. En mi caso, quiero crear una clase. Esta es la ventana que me aparece. Por lo tanto, aquí lo único que tengo que hacer es colocar el grado y sección. Por ejemplo, si trabajara con cuarto A, cuarto A, guión, el nombre de mi curso. Ahí está. Y aquí abajo, en lugar de colocar sección, podría colocar mi nombre, para que esto sea lo primero que el estudiante vea cuando el alumno también ingresa a su Classroom. Y ya está. Miren. Y solo tengo que presionar el botón crear, y ya inicio la creación de la estructura de una clase en claro. Claro, ahora la tengo que completar. Pero, como vieron, es muy sencillo. Y lo primero que observamos es que Classroom tiene cuatro secciones para poder interactuar con la herramienta. Tiene la sección tablón, donde se colocan los anuncios, principalmente, y donde también en el banner del tablón encuentro una herramienta muy importante que en breve voy a comentar. Luego tengo la otra sección que se llama Trabajo de clase. Aquí, en Trabajo de clase, es donde se colocan los materiales, es decir, el contenido, y también se pone aquí las actividades que van a desarrollar los estudiantes. Luego tengo la tercera sección, llamada Personas, que me sirve para poder registrar a los estudiantes a mi clase, aquí en Personas. En Personas. Y en Calificaciones, que es el lugar donde yo visualizo todo mi registro, mi planilla de estudiantes que tengo agregado a mi clase, y donde también tengo etiquetadas todas las actividades o las tareas que he puesto para poder evaluar o calificar. Bien. Entonces, aquí en el tablón, como ustedes están viendo, yo tengo la posibilidad de poder cambiar la imagen, ¿ya? Hay herramientas que me permiten darle animación a mi banner, ¿ya? Hay herramientas que podemos encontrar que le den una mejor presentación a mi banner, y si tú quieres cambiar la foto, la imagen, tienes por aquí esta opción. Bien. Quiero comentarles algo muy importante. Aquí, en esta sección, tengo lo que yo denomino la sala de reuniones de mi clase en Classroom. La sala de videoconferencias, que está activada las 24 horas. Este enlace es el que yo puedo activar aquí en la parte superior derecha. Tengo este botón de la rueda que me va a permitir fácilmente activar, ya activar el link de mi sala de reuniones, de mi sala de videoconferencia. Miren, aquí está. Con un clic, ya lo tengo activado y a partir de este momento, yo puedo utilizar este enlace que está visible para mí, pero también está visible para el estudiante. Mayores precisiones quiero hacer al respecto. ¿Qué significa el hecho de que la clase del Classroom, en este caso, la clase del cuarto A de comunicación, tenga este link a su disposición? Quiere decir que el profesor y los estudiantes se pueden reunir en cualquier momento a través de este link. no hay necesidad de usar calendario. No tengo que enviar enlaces por WhatsApp. No tengo que realizar invitaciones por correo electrónico. Solo tengo que convenir con mis estudiantes la fecha, la hora y la frecuencia en que me voy a reunir con ellos. Y para dicha comunicación puedo usar mi tablón para anunciarlo o puedo usar el grupo de WhatsApp que venía trabajando con mis estudiantes. Que el hecho de que yo pase a Classroom no quiere decir que deje o abandone la utilización de la herramienta WhatsApp. El WhatsApp como medio de comunicación instantáneo sigue siendo efectivo y usted lo puede continuar utilizando. Entonces, si yo convengo con mis alumnos reunirme los días viernes a las 10 de la mañana 15 minutos antes el maestro o maestra ingresa su correo ingresa su curso en Classroom llega a su tablón y lo único que tiene que hacer es clic en ese link activar cámara activar micrófono y unirse para llegar a la reunión con mí. Y el alumno hace lo mismo y de esa manera decimos le llamamos a esto sala de reuniones o de videoconferencias que tiene una clase en Classroom. entiendan la importancia para hacer mi trabajo síncrono está la sala de reuniones y ahora para hacer el trabajo asíncrono tengo la otra sección trabajo en clase. Aquí tengo varias herramientas que tiene Classroom para que yo pueda llevar a cabo dos cosas importantes colocar contenido y colocar actividades los maestros de el ámbito estatal están trabajando con fichas entonces para ello será suficiente trabajar con la herramienta tarea que es la que permite publicar actividad y realizar evaluación. Los maestros que además de la actividad quieren colocar contenidos de manera separada pueden utilizar la herramienta material para colocar sus contenidos. veamos un ejemplo miren si yo quiero colocar una actividad solamente con publicación de fichas acá puedo trabajar con esta herramienta tema que es la herramienta que me permite publicar el título el título de los módulos de los bimestres de las unidades de acuerdo pero puedo usarlo solamente para colocar un título de repente de esta manera semana 19 guión comunicación naturalmente que en lugar de comunicación iría el tema de esa semana la herramienta tema me sirve para rotular para colocar títulos y luego ya debajo puedo colocar un material ya esta es la herramienta material si quiero colocar contenido si quiero colocar una actividad utilizaré la herramienta tarea por ejemplo voy a usar tarea debo colocar el título de la actividad voy a colocar el título de la actividad un título breve recuerden es muy importante colocar un título breve a la tarea o actividad porque ese nombre es el que va a pasar o se va a visualizar en el registro de calificaciones ya está puede ir más cosas profesores profesoras es muy importante las instrucciones las indicaciones de lo que el alumno va a realizar recuerden que estamos trabajando en el ámbito virtual entonces en el ámbito virtual se tienen que dar todas las precisiones de lo que el alumno va a trabajar si utilizamos fichas y en esas fichas está el contenido y está también la actividad tarea entonces aquí también tienes que colocar de manera general lo que el alumno va a hacer qué va a ser el alumno va a leer pues tienes que poner que va a leer qué más va a hacer va a descargar la ficha luego de que lo visualice entonces tienes que ponerle descargar y más cosas de acuerdo descargar y más cosas qué más qué más va a hacer luego de descargar va a abrir y desarrollar entonces tienes que ponerle ahí va a desarrollar el trabajo y luego qué va a hacer si ya terminó el trabajo tiene que subirlo entonces tienes que indicarle que va a subir el archivo que va a subir el archivo si está en Word si está en PowerPoint se lo tienes que explicitar mi estimado profesor de acuerdo estás en el ámbito virtual bien tercer punto voy a jalar la ficha fíjate la herramienta tareas tiene varios soportes para colocar contenido si tu contenido está en Google Drive si tu contenido es una página web es un video que está en el Drive si tu contenido es un archivo una imagen un PPT un Word un PDF y si tu contenido es un video de YouTube cuatro soportes para colocar contenido en este caso voy a jalar una ficha me voy a mi unidad o acá en subir para poder jalar una ficha desde mi computadora y desde acá puedo jalar cualquier material que tenga para poder trabajar ¿de acuerdo? entonces jalo mi ficha y ya lo tengo aquí y un detalle importante profesores cuando yo cuando yo jalo mi ficha estoy jalando mi ficha en Word pero la herramienta tarea me ofrece tres tres opciones la primera importante es el modo de lectura donde el alumno si tu pretensión es que el alumno vea el archivo y lo descargue y en su computador lo trabaje entonces esta es tu opción porque el alumno no va a modificar el archivo original que tú publicas va a modificar el que él descargue este segundo muy importante se utiliza solo para el trabajo colaborativo si es que mi propuesta va en ese sentido y la tercera hacer una copia hacer una copia significa que el alumno recibe una copia de mi archivo para que él pueda trabajar en línea ambas opciones es para trabajar en línea y qué significa eso profe significa estimado colega que en ambas opciones lo recomendable es utilizar documentos de google porque el segundo es para hacer colaborativo documentos de google o previamente subir mi archivo en word hacer la conversión y el documento convertido compartirlo para editar y este tercero es el que te permite hacer retroalimentación de manera síncrona ¿por qué? porque al estar en documentos de google tu trabajo el alumno te lo envía y tú puedes hacer notas dentro del documento no escribir dentro del documento sino colocar notas para hacer observación para hacer retroalimentación ante la evidencia se lo devuelves el alumno lo retorna así hasta que logre finalmente el propósito que tú has planteado bien hacia la derecha la herramienta también te permite colocar rubricas si llegado el momento tú necesitas crearlas ¿de acuerdo? entonces te va a permitir colocar colocar tus rubricas aquí aquí tienes esta herramienta para poder crear rubricas por acá tengo la opción de poder escoger el tema para mi actividad tengo la posibilidad de poder colocar fecha si lo requiero y también la hora de entrega de la actividad también la herramienta me permite colocar calificaciones si llegado el momento lo necesito o si no lo puedo dejar sin calificar puedo colocar también calificaciones ponderadas ¿de acuerdo? esas son las posibilidades que tengo para poder trabajar con la herramienta tarea ahora si esta tarea es la misma que voy a hacer para el cuarto B para el cuarto C para el cuarto D entonces solamente tengo que seleccionar aquí marcar y cuando presione el botón crear tarea automáticamente la tarea también se va a replicar en las otras secciones una gran ventaja presiono crear tarea y de esta manera ya tengo publicada mi actividad y mi estudiante o mis estudiantes también lo van a visualizar para que lo puedan trabajar y puedan enviar el estudiante en su entorno quien tendrá a su disposición el botón adjuntar que es el que le va a permitir enviar archivos para que su profesor pueda revisar su trabajo bien algo muy importante que quiero resaltar en esta sección de trabajo en clase es que tengo esta carpeta de dry de la clase esta carpeta prácticamente se constituye en un portafolio que me va a permitir tener guardado toda la interacción que llevo a cabo con los estudiantes todos los trabajos en un solo lugar y clasificados por cada clase por cada sección y eso va a aparecer dentro de mi unidad de mi drive de acuerdo y aquí en personas tengo la posibilidad de poder agregar a mis estudiantes con este botón aquí agrego de acuerdo puedo agregar un alumno y si estoy utilizando mi classroom de g suite entonces no necesitaré agregar alumno por alumno sino que previamente la administración del g suite me habrá creado un correo de sección de esa forma colocando 4a arroba hablamos de una cuenta institucional del alumno sanlorenzo punto edu punto p de esta forma con este correo de sección podré agregar a toda la sección y todos mis estudiantes estarán dentro de mi clase una forma práctica de poder agregar estudiantes a mi clase y automáticamente les llegará a ellos un correo electrónico para que se puedan unir a mi clase para que ellos sean parte de mi clase yo tengo que llevar a cabo la invitación el correo les llega a su bandeja y a partir de ahí ellos solo tienen que unirse para poder yo tenerlos registrados aquí o habilitados y en la sección calificaciones me van a aparecer mi lista de alumnos y cada tarea o actividad que yo voy publicando semana a semana ¿de acuerdo? bien estimados colegas el conocimiento el dominio de esta importante herramienta de Classroom tiene para hablar muchísimos ratos más si tienen ustedes la oportunidad de capacitarse en el uso de esta herramienta se los recomiendo porque encontrarán muchas ventajas en su uso muchas gracias por escucharme doy el pase al profesor Antonio Mora para poder responder algunas preguntas que tengan ustedes a bien hacerme gracias muchas gracias profesor Juan Carlos efectivamente si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta lo puede hacer a través del chat como también lo puede hacer a través de los comentarios de Facebook Live tenemos ya tenemos ya una una pregunta José Valera pregunta mi consulta sería cómo hacer rúbricas de evaluación en las tareas bien correcto a ver fíjense que aquí hemos visto en trabajo en clase cuando yo coloco una actividad aquí había publicado una actividad de ejemplo toda herramienta en este caso la herramienta tarea si me voy acá al botón editar tiene incluye la herramienta rúbrica aquí está yo puedo agregar una guía de evaluación puedo crear la guía ya y en este en este ambiente yo voy a tener la posibilidad de crear mi guía por un tema de tiempo no puedo culminar la descripción pero aquí están las opciones para yo poder colocar las categorías y los criterios pertinentes para poder insertar una rúbrica dentro de una actividad gracias la paola gonzález paola gonzález nos pregunta profesor buenas noches para que los niños abran el link deben tener internet en su celular bien interesante pregunta en el ámbito del celular de naturalmente que tienen que tener internet para poder trabajar así como lo hacemos con otras herramientas de videoconferencia si se tratara de una cuenta institucional hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con el celular número uno hay que agregar la cuenta institucional número dos hay que instalar las aplicaciones del classroom la aplicación del mid la aplicación del calendario y también hay que activar el sincronismo en el celular y luego establecer el patrón la clave para acceder al celular de esa forma estando eso configurado tranquilamente se trabaja con classroom en el celular y de hecho requerimos internet gracias Juan Carlos José Galindo nos pregunta ¿Meet es gratis todo el año? bueno hasta ahora lo tenemos gratis entiendo hasta septiembre y seguramente dado que este tema de la pandemia se está posponiendo también tendremos la gentileza de Google de seguir contando con esa gratuidad en las cuentas tanto personales como institucionales gracias David Acevedo pregunta ¿qué diferencia hay con Office 365? bueno es otra alternativa más que tenemos con Microsoft Team de poder contar una un espacio virtual más que nos permita realizar ese trabajo cuando nosotros trabajamos con G Suite tenemos un pack de herramientas que nos van a permitir hacer el trabajo síncrono y asíncrono Microsoft Team también nos ofrece lo mismo si yo ya gano una experiencia acá en en Classroom si tuviera que emigrar a Microsoft Team va a ocurrir lo mismo voy a encontrar herramientas para videoconferencia para colocar contenidos para definir mis actividades y herramientas de comunicación para realizar el acompañamiento y lo mismo va a ocurrir si pasáramos a otras herramientas más robustas como Mutle por ejemplo mi estimado Antonio tu micrófono creo que está desactivado gracias gracias silva soldevilla pregunta cómo puedo reusar una actividad o áreas en varias secciones o clases bien interesante cuando usted por ejemplo ha creado ya actividades en otras secciones y las necesita aquí en una determinada clase lo único que tienes que hacer es en el botón crear vas a tener esta interesante herramienta de reutilizar publicación esta opción te va a permitir jalar de otras clases aquello que tú necesitas en esta clase por ejemplo del cuarto A si en el cuarto B realicé una tarea y me interesa jalarlo aquí con esta opción lo jalas y lo único que tienes que hacer es pequeños cambios en el sentido de las las fechas de publicación gracias patricia valenzuela pregunta buenas noches classroom nos da una hoja de cálculo con las calificaciones de su totalidad hay alguna forma que tengamos las calificaciones por bimestres o mensuales bien efectivamente classroom no te saca promedios classroom cuando tú tienes todas las calificaciones por eso es muy importante muy importante organizar el tema de los criterios de calificación para que esos nombres que nosotros lo encontramos en el registro a la hora de descargarlo en formato excel sepamos esas notas a qué bimestre o módulo o curso corresponden por lo tanto como classroom hasta el momento no nos saca promedios la estrategia que podemos utilizar nosotros es a la hora de descargar aplicamos las funciones sencillas para poder tener los promedios separados por módulos o cursos que hayamos establecido gracias jenny pérez nos dice buenas noches google meet consume más datos que otras herramientas hay un límite de participantes bien para poder utilizar meet con mi cuenta personal el arroba gmail punto com puedes concertar hasta juntar hasta 30 perdón 100 participantes en línea y si fuera la utilización del 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 g suite puedes hacer reuniones de tutoría o de retroalimentación hasta 250 participantes ahora el tema de los datos va a depender pues naturalmente tu consumo del tiempo ¿no? tendrás que maximizar el uso de la herramienta si es que estás utilizando estás utilizando este datos pero si se trata de utilizar wifi con una conexión de 20 megas a 30 30 megas tranquilamente trabajas gracias César Lenín Anaya nos dice ¿se puede asignar una tarea a un solo estudiante o a un grupo determinado de estudiantes de un aula? bien cuando yo creo una tarea esa tarea se dirige a todos los alumnos de esa sección que yo tengo por ejemplo si yo tengo acá cuarto A y he ingresado 15 alumnos entonces las tareas van publicadas van dirigidas a esos 15 alumnos Classroom todavía no tiene opciones como nosotros quisiéramos que las tenga cuando trabajamos aquellos que han trabajado en alguna oportunidad con Mutle Chamilo u otras similares por lo tanto al conocer sus bondades sus características de las herramientas nosotros las utilizamos de acuerdo a lo que nos pueda servir gracias gracias Giovanna nos dice Classroom es compatible con Cajut ya que Quisis si lo permite bien bien cuando hablamos de compatibilidad el artificio que yo utilizaría para poder utilizar Cajut al interior de una actividad sería utilizar el enlace o sea no lo voy a poder insertar dentro propiamente porque recuerda que aquí tiene herramientas no el Classroom tiene herramientas para publicar contenido material para colocar actividades tiene dos tres perdón tarea tarea de cuestionario que incluye formularios y preguntas para hacer una especie de foro entonces si yo tendrá tuviera que utilizar Cajut entonces el artificio que utilizaría sería este soporte que tiene para contenidos que había citado utilizaría esta opción enlace para poder colocar mi actividad de Cajut dado que Cajut te puede entregar un enlace pero si se tratara de un video publicado en el en el en el YouTube también lo podría perdón me estoy confundiendo con Pautun efectivamente con Cajut podría yo colocar el enlace a una actividad ok muchas gracias profesor Juan Carlos bueno queremos agradecer a a todos por 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 esta o mejor dicho al profesor Juan Carlos por esta por esta linda charla que nos ha dado acerca de webinar donde hemos aprendido un poco más acerca de estas herramientas muy importantes en estos tiempos si efectivamente una de las herramientas más utilizadas es justamente las herramientas de Google y que cada vez que cada vez están creciendo más ya pronto va a salir una nueva actualización si no me equivoco de Google Meet si con más herramientas todavía bien entonces si no hay más consultas agradecemos nuevamente al profesor Juan Carlos y con esto nos vamos al al siguiente webinar que también va a estar súper interesante si que el profesor Juan Carlos no se vaya todavía porque a continuación tenemos otro webinar si muchas veces muchas veces nosotros buscamos herramientas muchas herramientas diferentes herramientas para poder solucionar o para poder aplicar en nuestra aula pero hay una herramienta muy importante que todos la sabemos manejar que todos la manejamos pero el cual tiene grandes cosas tiene muchísimas cosas que nosotros la podemos utilizar yo lo utilizo bastante en este caso a continuación vamos a comenzar con el siguiente webinar es cómo utilizar eficientemente powerpoint en clase descripción de los cuatro tipos de presentaciones en powerpoint que son las animadas las interactivas las expositivas y videos con narración y desarrollo de una presentación interactiva sin más profesor juan carlos el escenario es todo suyo el webinar es todo suyo muchas gracias maestro antonio muy gentil gracias también colegas por seguir conectados enlazados y tener este esta hambre de saber y conocer mucho más muchas gracias al centro de formación continua por su gentileza de poder continuar en esta segunda parte con este interesante webinar relacionado al powerpoint muchos ya conocemos powerpoint sin embargo voy a organizar en cuatro tipos el powerpoint esa forma que la he organizado es naturalmente bajo mi perspectiva ¿de acuerdo? entonces voy a compartir pantalla para tener esta oportunidad de hacerles llegar esta temática bien ¿cómo utilizar eficientemente powerpoint? pongámonos en contexto primero ¿de acuerdo? estamos desarrollando un trabajo sincrónico y lo primero que viene a nuestra mente es el uso de las herramientas de videoconferencia cuando pensamos en el trabajo sincrónico aparece el ícono del Jitsi del Skype del Zoom del Meet del WebEx en nuestra mente muchos maestros han utilizado varias herramientas pero luego en este devenir de uso de TIC se han tenido que quedar con una porque se dieron cuenta que los maestros de las distintas áreas utilizaban distintas herramientas de videoconferencia y el alumno terminaba instalando en su computadora o en su celular el ícono el aplicativo del WebEx del Zoom del Meet pero luego gracias justamente al autoaprendizaje también de los maestros han tenido que ir decidiendo en el camino por una sola herramienta para la videoconferencia bien pero en el trabajo asíncrono en la virtualidad necesitamos estamos utilizando también en ambos un soporte para hacer llegar el contenido el popular programa Powerpoint quiere decir que lo utilizo en el en el síncrono así como yo estoy utilizando este PPT y en el asíncrono también cuando publico material cuando publico contenido ¿de acuerdo? veamos entonces la siguiente lámina establecido ya el contexto de trabajo desarrollamos y utilizamos esas herramientas que ustedes están viendo en pantalla ¿no? para nuestras actividades asíncronas llevamos a cabo foros de debate correo electrónico utilizamos la wiki portafolio blog y web y web quest y para la sincrónica utilizamos chat mensajes instantáneos que es el whatsapp audioconferencias videoconferencias etcétera muy bien este es el contexto que primero hay que precisar para luego pasar al problema ¿no? ¿qué presentaciones usar en las videoconferencias? ¿qué presentaciones usar en las aulas virtuales o entornos similares? ¿no? ¿qué tipo de presentaciones? muy bien ante esto les voy a proponer esta clasificación que he llevado a cabo dentro de mi modesta experiencia las clasifico así las presentaciones lineales las presentaciones animadas las interactivas y las que son narración con video las lineales son como estas las que yo estoy utilizando son las más conocidas las clásicas las que muchas veces cuando has ido a un auditorio cuando has participado el expositor manifiesta siguiente 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 hasta culminar lineal pocas veces se retrocede se avanza se avanza ¿de acuerdo? las animadas que se utilizan este específicamente para hacer representaciones ¿de acuerdo? de objetos de temas y las interactivas basadas en botones navegables que permiten colocar y elaborar contenido de manera modular o hacer módulos didácticos y la última la narración con video la que me permite crear video tutoriales donde con mi propia voz puedo narrar el contenido que yo quiera ¿de acuerdo? y al final grabar en un formato de video que me permite el mismo powerpoint y tener un video tutorial o un material multimedia a partir de esta cuarta opción entonces la presentación lineal les decía es la que nosotros utilizamos comúnmente y hemos usado muchas veces en las aulas para hacer las presentaciones pero un detalle muy importante en las presentaciones lineales como las que yo estoy mostrando no se coloca abundante contenido ni texto porque no es el propósito que tu auditorio lea tu PPT o mucho peor que tú leas también entonces los PPT lineales tienen poco contenido textual una o dos imágenes y con ellas serán suficientes para que tú puedas llevar a cabo tu exposición si quieres alcanzar material adicional que acompañe tu presentación lo puedes elaborar en Word y entregarlo como un descargable la segunda las animadas en esta en este tipo de presentación yo tengo que priorizar el dominio de ciertas herramientas del PowerPoint es decir para ser específico me enfoco en el conocimiento de los efectos de animación que tiene el PowerPoint efectos de entrada efectos de énfasis efectos de salida efecto de trayectoria en sus modalidades si tú dominas eso entonces podrás elaborar presentaciones como estas que te estoy indicando aquí en pantalla cuentos representaciones etcétera ya dependerá de tu creatividad la tercera para la tercera preferentemente dentro del pool de herramientas que tiene el PowerPoint vas a optar por los botones de acción los botones de acción son botones que te permiten crear hipervínculos entre una o varias diapositivas con estas yo puedo crear módulos didácticos donde el estudiante elige qué tema revisar ahí no hay lo lineal entonces en realidad todo objeto en PowerPoint también soporta hipervínculos y bajo este conocimiento puedo armar módulos para colocarlos en mi aula virtual utilizando la herramienta material puedo usar módulos para publicarlos en el aula virtual para enviarlos por el correo electrónico si se requiere u otro medio y la cuarta para crear contenidos y entregarlas en formato de videos si tú tienes que armar por ejemplo una guía si tienes que elaborar algún tutorial o si quieres si quieres realizar un entregable y quieres explicarlo a tu manera a tu modo y con tu propio verbo entonces esta cuarta es la opción que tú tienes que elegir porque en ella colocas naturalmente siempre primero vas a colocar el contenido que lo vas a ir soltando claro está con el control de los efectos de animación vas a poder colocar un fondo musical a tu presentación y luego al comenzar a grabar se va a crear un archivo de audio de lo que tú estás narrando en cada diapositiva de tal manera que si te equivocas en una de ellas puedes borrar el archivo volver a grabar esa diapositiva donde cometiste un error u omitiste decir algo de tal forma que controlando el pase de las diapositivas y de los objetos más de una ración esta se va grabando y al final lo guardas lo exportas en un formato de video como puede ser el mp4 producto o resultado un archivo de video para publicar en el youtube para colocarlo en tu dry y enlazarlo a tu aula virtual o utilizarlo de manera directa con tus estudiantes cuatro opciones para poder crear presentaciones para cada una de ellas tendrás que tener un dominio de un conjunto de controles pero que al final cuando tú aprendes a hacer todo esto y tienes el panorama en realidad al final podrás combinar todas las herramientas que tú quieras para crear el ppt según tu necesidad y según tu creatividad bien vamos a ver qué herramientas se usan directamente en el powerpoint para que te haga recordar para que lo tengas en cuenta ya dónde están esas herramientas que puedes utilizarlos y luego voy a hacer una breve demostración de algunas de ellas para que lo lo tengas en cuenta ya bien voy a aprovechar acá mi powerpoint voy a crear un nuevo ppt bien entonces aquí en este ppt que tengo en blanco recuerda recuerda que para tu presentación lineal en realidad cuando tú ya conoces los cuatro tipos puedes colocar los objetos que tú quieras ya puedes colocar objetos para colocar contenidos aquí dentro de una presentación y puedes usar objetos puedes usar también word art para colocar tus textos pero en realidad también puedes traer aquí puedes traer textos decorativos que encuentres en en el en el en el internet en el google ya entonces en una presentación lineal estás facultado para poder utilizar herramientas para el control de textos y herramientas para colocar objetos formas básicas para colocar imágenes ya pero el detalle el detalle es que tú no debes llenar tu diapositiva de acuerdo colocando abundante texto esa es la clave una presentación lineal como ahora te voy a mostrar algunos ejemplos no tienes que llenarla de textos si tu público empieza a leer tu ppt ahí te das cuenta del primer error que estás cometiendo si tú empiezas a leer tu ppt al toque te das cuenta que el ppt que estás realizando necesita una mejora de acuerdo entonces tres a cuatro líneas como máximo una o dos imágenes de impacto suficiente entonces para hacer una presentación lineal recuerda diríamos mira 40% tu ppt ya 40% tu ppt 20% más la forma como has estructurado tú el contenido o sea lo interesante de tu contenido y el resto eres tú el resto eres tú la forma como dices el tema la forma como llegas a tu público la forma como expresas lo que conoces y como satisfaces a tu público que justamente ha venido a escucharte y lo peor que te podría pasar al final de tu presentación lineal es que te pregunten profe ¿cómo puso ese efecto en que el objeto da vueltas o aparece del lado izquierdo o aparece del lado derecho y no te pregunten del tema ¿de acuerdo? entonces ahí está mi recomendación para el segundo tipo mira para el segundo tipo de las presentaciones hiperactivas todo el manejo está acá en formas básicas parte inferior derecha perdón parte inferior los botones de acción los botones acción aquí están con estos botones puedes realizar cuentos con estos botones puedes desarrollar módulos didácticos y todos ellos todos los botones soportan sonido todos los botones soportan el clic el hipervínculo ¿de acuerdo? para que los puedas configurar y en la última opción la de narración la perdón la de narración que había comentado lo encuentras acá en presentación con diapositivas mira acá está aquí está escondidito en presentación con diapositivas este botón grabar presentación con diapositivas esta es la herramienta que a ti te va a permitir poder ya grabar tu presentación para hacer tutoriales o para hacer demostraciones o explicaciones de cómo funcionan las cosas de acuerdo a tu área esta es una buena opción y recuerda vas a decidirte por tal o cual dependiendo del trabajo que vayas a realizar síncrono o asíncrono y la presentación animada que involucra principalmente el manejo de los controles que tienen relación con agregar animación aquí están los cuatro tipos entrada énfasis salir y abajo vamos a encontrar más trayectorias de animación de acuerdo entonces si tú dominas los controles para cada tipo al final podrás desarrollar una presentación lineal de impacto puntual efectivo recuerda que una presentación lineal no lo recargue de muchos efectos ahí también interviene tu estilo naturalmente en mi ppt como verás no coloco efectos de animación ya dependiendo de la temática para que no actúen como distractores depende de tu público también ya en base a eso decides si vas a utilizar efectos o no en tu presentación lineal vamos a hacer una demostración de acuerdo voy a hacer una demostración de algunos ppt para que tú veas que tengo por acá vamos a ver una presentación lineal vamos a empezar con una presentación lineal acá tengo una presentación lineal la que estoy utilizando de hecho que es una presentación lineal también como verás no he colocado mucho texto ya a no ser que sean temas muy específicos que tú necesitarías usar donde vas a colocar más textos es decir en la presentación lineal hay también especialistas que hacen un dos en uno es decir colocan contenido ¿no es cierto? y esa presentación lineal la explican porque quizá la temática si lo requiere y luego también esa presentación se convierte en un entregable o sea se pueden no hay una regla rígida ¿de acuerdo? al final lo que yo estoy dando son pautas que te pueden servir para organizar tus PPTs llegado a la situación muy bien entonces por ejemplo acá en esta presentación fíjate texto muy puntual imágenes que se utilizan para colocar la información cuando se requiera lo necesario ¿no? como ves contenido necesario en este tipo de presentaciones a ver te lo muestro nuevamente la pantalla completa y acá fíjate que a la a la hora que yo voy avanzando acá el ponente va soltando los objetos pueden ser textos pueden ser imágenes etcétera conforme él va disertando es otra estrategia ¿ya? con efectos de animación de entrada va soltando el contenido conforme él va disertando entonces de tal manera que él va controlando la exposición ¿ven? tiene el control de la exposición y él va acompañando el pase del contenido con sus explicaciones al respecto y si se precisa aquí colocar un video nada te lo impide ¿de acuerdo? colocar un video nada te lo impide muy puntual de hecho para tu exposición y así tenemos entonces una presentación lineal veamos ahora una presentación animada acá tengo un ejemplo sencillito pero que te da la idea de lo que es una presentación animada cuando tú vas a trabajar una presentación animada incluso toda la presentación animada se trabaja en una sola diapositiva hay casos en que puedes usar varias pero fíjate en una sola diapositiva puedes hacer una representación pero para hacer la presentación animada tú tienes que entender que la diapositiva se convierte en un escenario como fuera como si fuera una obra de teatro donde los actores aquí objetos los actores en el teatro no todos ingresan al mismo tiempo tienen un guión un orden en que ingresan ingresan se quedan y se van lo mismo ocurre aquí cuando tu diapositiva se convierte en un escenario por lo tanto los objetos según lo que tú vayas a representar ingresan de cierta manera y para eso para tener ese dominio debes tener claro cómo funciona el efecto de entrada el efecto de énfasis cuándo usarlo el efecto de salida el efecto de trayectoria y sus variantes al tener control de eso entonces tú vas a poder aquí hacer ingresar a un objeto de acuerdo a un guión por ejemplo para este para esta esto que te voy a mostrar que es muy sencillo el ciclo del agua mira yo quiero representar el ciclo del agua entonces fíjate cómo los objetos avanzan y hacen la representación aquí lo le he puesto una configuración automática pero también podría darle una configuración manual para que yo vaya explicando de acuerdo cómo es o cómo se representa ya el ciclo el ciclo del agua de acuerdo entonces ese control tú lo puedes tener ya en cualquier momento disculpe que lo interrumpan no se están viendo las diapositivas a ver esta última mi estimado si no se está viendo sigue en presentación lineal ya a ver un ratito ya mi estimado Antonio tengo acá un congelamiento voy a resolverlo un momentito por favor claro que sí le doy el pase para que vaya comentando por favor algunos adicionales mientras voy resolviendo acá este impase técnico claro claro que sí gracias Juan Carlos bueno también comentarles que el día de mañana continuamos con el ciclo de los webinars mañana martes primero de septiembre a las seis de la tarde de seis a siete de la tarde tenemos el webinar de buenas prácticas en la publicación de contenidos educativos en youtube el video como recurso educativo para resolución de problemas desarrollo de contenidos teóricos y entrevista a expertos integración de videos en la práctica pedagógica virtual y el webinar de siete de la noche a ocho de la noche con buenas prácticas en el uso de google meet para clases en entornos virtuales uso de meets para videoconferencias de retroalimentación talleres de capacitación reuniones de trabajo tutorías etcétera descripción de opciones para compartir pantalla chat grabación programación de calendarios de google y modos de acceso o invitación bien me escuchas Antonio escucho perfectamente perfecto entonces voy a compartir ahora tuve acá un corte con el tema de la de la red si podemos repetir nuevamente el ejemplo los profesores nos están pidiendo repetir el ejemplo ya perfecto bien ahora sí bien confirmame Antonio confirmado sí se ve la diapositiva bien bien maestros les comentaba que en esta en este tipo de presentación animada en este tipo de presentación animada yo tengo que tener la idea de que la diapositiva se convierte en un escenario de acuerdo y como tal los objetos van a ingresar al escenario de acuerdo a un orden que yo precise según lo que vaya a representar de acuerdo entonces para tener idea de cómo trabajar esto es como un una obra de teatro donde los actores ingresan de acuerdo un guión y aquí yo también establezco un guión ya entonces los profesores por ejemplo de CTA que saben perfectamente cómo es el ciclo de agua y quieren explicar a los niños o de acuerdo a la edad que les toca trabajar hacen su representación en PowerPoint y por lo tanto aquí necesito manejar ya sí efectivamente PowerPoint es una gran herramienta sobre todo cuando nosotros queremos utilizar la parte de animación y se puede dar en todos los grados la experiencia mi experiencia como docente también por ejemplo lo trabajo bastante en educación inicial creación de cuentos los primeros grados pero podemos ir más allá en secundaria poder hacer algunos ejercicios de física por ejemplo utilizando estas opciones de animación van a ver ustedes por ejemplo muchas veces me preguntan profesor ¿cómo puedo hacer un video PowerPoint? ¿sí? nosotros podemos regresar podemos regresar aquí a PowerPoint es lo que nosotros nosotros conocemos y pueden hacer grandes videos otra de las cosas que también recomendaba el profesor Juan Carlos era con respecto a las animaciones que hacemos a las a las presentaciones lineales ¿sí? hay que tener hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta que el alumno o la persona que está viendo una conferencia una charla o una clase pues se va a fijar automáticamente en todo y muchas veces existen estos distractores ¿cuáles son estos distractores? estos efectos muchos por ejemplo colocan transiciones ¿no? muy llamativas al final cuando termina la videoconferencia la charla o la clase y te preguntan ¿qué te pareció? uy las transiciones estaban muy bonitas como decía justamente el profesor Juan Carlos ¿no? o sea se pierde la esencia de lo que ustedes quieren dar así que tengan mucho cuidado cuando ustedes ponen transiciones cuando ustedes colocan por ejemplo música de fondo ¿sí? algunos también ponen música de fondo hay que tener mucho cuidado con eso también porque muchas veces me ha pasado cuando he ido a una una conferencia una charla le han puesto música de fondo he terminado tarareando tarareando todo el día la canción no rellenar tampoco mucho texto efectivamente como decía el profesor Juan Carlos la idea la idea del powerpoint es solamente una ayuda para la persona que está hablando cuando ustedes lo rellenan de mucho texto o muchas imágenes pues la persona lo que va a hacer o el la persona que está escuchando la clase viendo la clase o viendo la conferencia va a terminar más que todo leyendo y entre leer y escuchar al expositor se pierden muchas ideas por ahí nos preguntan si mañana va a haber otro webinar si efectivamente mañana hay dos webinar más como le decía mañana martes primero tenemos un webinar de 6 a 7 de la noche con buenas prácticas en la publicación de contenidos educativos en youtube y de 6 de 7 a 8 tenemos buenas prácticas en el uso de google me bien Antonio adelante profesor Juan Carlos profesor Juan Carlos su audio su audio por favor profesor Juan Carlos ¿me escuchas? ahora sí lo escuchamos ya tengo problemas acá de salida en la pantalla no sé si puedo pasar de frente a responder algunas preguntas para no perder la conexión sí claro que sí a ver tenemos algunas preguntas entonces a ver si tenemos algunas preguntas ya sea a través del facebook facebook live o a través del zoom nuevamente queremos agradecer hay una masiva concurrencia en el facebook live agradecer a susana susana lore a carlos alberto cruzado jose valera jorge virgilio mendo que nos están viendo a través de facebook live pero también tenemos una gran cantidad de asistentes ya casi 150 asistentes 120 disculpen 120 asistentes en el zoom y tenemos por ejemplo tenemos aquí a giovanna a jose luis batalla y fátima del carmen felipe eduardo holga sarmiento no entre muchos asistentes tenemos una una pregunta si de jose luis batalla ugarte nos pregunta en el curso que se va a dictar en septiembre de powerpoint se enseñará a hacer esas animaciones si su audio profesor juan carlos ahora ahora si bien disculpen estimados participantes he tenido un problema acá de de pantalla en mi máquina voy a poder aprovechar este tiempo que tenemos en responder algunas algunas preguntas que ustedes me puedan plantear efectivamente los cursos que se están promocionando implican el aprendizaje de estos cuatro tipos de presentaciones las presentaciones lineales las presentaciones interactivas las presentaciones animadas y las presentaciones que implican grabar ya el contenido en un formato de video bien creo que ya estoy en línea de nuevo si parece que ya estamos en línea adelante si hubiera otra pregunta recuerden recuerden también que los cursos de informática educativa están empezando ya iniciamos este 14 de septiembre así que están invitados pueden hacer sus consultas a través de del facebook si tenemos ya ya estamos listos bien mientras mientras van llegando algunas preguntas voy voy indicando que en el tema de de crear módulos didácticos va vamos a tener que utilizar una vez que nosotros manejamos ya estos cuatro tipos de de presentaciones y las herramientas que que participan en ellas en realidad ya podríamos elaborar cualquier ppt en virtud a nuestra necesidad ya o sea estos cuatro tipos se constituyen en la en la base para poder elaborar una una presentación voy a compartir ahora una presentación más bien acá tengo por ejemplo otra presentación que implica la creación de un cuento ya aquí voy a utilizar mis conocimientos de las herramientas que que son de efectos de animación los cuatro tipos que les había señalado pero también voy a utilizar ya controles que van a permitirme realizar hipervínculos bien ahora para elaborar mi presentación de hecho que también va a involucrar otros conocimientos adicionales porque trabajar con powerpoint implica trabajar con muchas imágenes por lo tanto se va a precisar conocer también algún editor ya algún editor de imágenes puede ser un editor en línea ya o algún programita sencillo que me permita hacer ediciones básicas de imágenes que yo puedo utilizarlo en mi powerpoint no necesariamente un photoshop sino algún programa que podemos tener a nuestra disposición y con el cual podemos editar imágenes como por ejemplo requiero emplear en este ejemplo de cuento donde hay muchas imágenes que se bajan de internet se colocan personajes y en base a eso voy armando mi cuento incluso puedo colocar también una pequeña evaluación al final de la presentación todos con controles navegables controles de hipervínculos de tal manera que armo un módulo didáctico la elaboración de un PPT la elaboración de un PPT Blancanieves va a darse es claro cuando ya un maestro decide hacer un PPT el tema de ser laborioso se va a reducir en el sentido de que nosotros hayamos desarrollado ciertas habilidades ya para colocar objetos para animar para hipervincular para grabar Juan Carlos no se está viendo su presentación ya a ver bien ahora mi estimado Antonio ahora sí ya apareció Blancanieves cuento de actividades Blancanieves bien acá tengo por ejemplo esta presentación que es un cuento la reina pregunta al espejo donde incorporo imágenes incorporo audio efectos de animación quien es la más guapa el espejo dice que Blancanieves es la más guapa Blancanieves entonces puedo colocar la verdad crear mis escenas para poder elaborar cuentos hacer representaciones aquí en PowerPoint entonces cada profesor dependiendo de su área ya puede elaborar un material multimedia aquí en PowerPoint y toda su experiencia en el conocimiento del TIC también la va a volcar dentro del PowerPoint porque acá tiene que controlar video tiene que controlar sonido tiene que controlar imágenes tiene que controlar controlar efectos de animación ¿sí? como verán es un conjunto de conocimientos y de herramientas que nosotros tenemos que utilizar para crear un material ¿ya? en PowerPoint material que podemos publicar material que podemos entregar en las distintas herramientas que estemos utilizando en el ámbito virtual bien Antonio a ver pasemos a una ronda de preguntas si hubieran algunos maestros si tuvieran preguntas para ir resolviéndolas sí aquí el profesor Julio Chávez nos dice para las presentaciones animadas hay que editar las imágenes y van pegando y se van pegando a la diapositiva claro para las presentaciones animadas dependiendo de lo que tú vas a elaborar tienes que seguir la siguiente fase primero la idea de lo que vas a representar ¿de acuerdo? segundo el guión de cómo funcionan las cosas o cómo son los procesos en virtud de eso con papel y lápiz te van a salir los recursos que necesitas ahí te van a salir las imágenes los personajes que requieres o tú los consigues o tú los dibujas o tú los elaboras con alguna herramienta que tengas por ahí o con el mismo powerpoint por ejemplo si bajas personajes de internet tendrás que bajar imágenes con fondo transparente para eso solo tienes que configurar tu buscador para que lo puedas configurar y te pueda presentar imágenes con fondo transparente y también de un determinado tamaño ¿de acuerdo? entonces esos son los recursos que una vez detectados tienes que agenciarte de esos recursos y lo otro es que también puedes colocar gif animados dentro de la presentación en realidad tienes muchas formas de poder agenciarte de los recursos para poder colocar dentro de tu animación que quieras hacer en powerpoint en realidad puedes hacer diversos tipos de representaciones profesores de física del curso de física movimientos lo pueden hacer con powerpoint ¿de acuerdo? profesores de educación inicial pueden elaborar cuentos ¿de acuerdo? profesores del área de comunicación o sea cualquiera de las cuatro opciones la pueden utilizar Javier Alejandro Espinosa nos pregunta buenas noches la cantidad de colores ¿cuánto debe ser en una diapositiva? bueno no hay una regla para los colores en realidad va a depender de la temática ¿de acuerdo? ten en cuenta si es una presentación lineal generalmente uno está buscando un determinado color en el fondo o busca plantillas que puedan sobre cual puedas volcar la temática ¿no? pero dependiendo de lo que tú vas a hacer en realidad no hay un patrón definido para el uso de los colores si por ejemplo una maestra de educación inicial va a hacer un cuento de hecho que va a utilizar muchos colores relacionados a la edad de los niños y pasa por ahí pues el tema de la motivación y otros elementos más con los cuales tiene que trabajar el cuento y ahí pues no creo que se repare en usar pocos colores ¿no? o sea va a depender de la temática gracias Julio Chávez pregunta ¿qué programas de edición sugiere? bueno para el tema de edición de imágenes yo recomendaría el Pixel R que es un editor de imágenes online Pixel R lo buscan ahí con el Google ¿ya? para el tema de la edición de imágenes o si quieres hacer este usar un programa un poquito más sería el Jim ¿ya? un editor de imágenes de software libre eso en cuanto a las imágenes el mismo el mismo Py te puede servir también para el tema de recortes el PowerPoint también tiene una herramienta para recortar imágenes ¿ya? para recortar y para capturar imágenes lo tiene el PowerPoint y de hecho si trabajamos multimedia en PowerPoint tenemos que utilizar sonidos y hay dos sonidos dos formatos principales que usamos en el PowerPoint el formato MP3 para los fondos ¿ya? y el formato WAP para los botones ¿de acuerdo? los botones de acción soportan sonido es decir yo puedo hacer clic en un botón y ese botón reproducir el audio que tú quieras ¿ya? entonces necesito conocer un editor de sonido el que recomiendo sería el programa Audacity pero también si son recortes básicos de pista de audio podrías utilizar algún algún programa de recorte de audios online que existen son las alternativas que este que que te doy ¿no? ahora de hecho que cuando empieces a trabajar con el PowerPoint se abre un mundo de posibilidades imágenes sonido pero también quizás más adelante requieras editar un video recortar un video bajar un video de YouTube recortarlo y utilizarlo solamente utilizar aquella parte que tú quieras no para volverlo a publicar en el YouTube por un tema de copyright no vas a hacer eso pero si puedes cortar y editar porque lo vas a hacer lo vas a utilizar dentro de tu ámbito educativo nada más no hay un afán comercial ahí por lo tanto en el tema de edición de videos antes los maestros utilizaban muchísimo el Windows Movie Maker ¿cierto? ¿se acuerdan? pero ya el programa ha quedado desfasado ¿sí? por lo tanto una alternativa como editor de video va a depender de tu máquina también si tienes una máquina si tienes un Core 2 Duo ¿ya? o una i3 con 2 GB de RAM tranquilamente puedes trabajar con el programa Shotcut un programa libre que puedes descargar y editar ahora si tienes la posibilidad de tener una máquina mucho más potente más allá una i3 ¿no? este pero con 4 GB o 8 GB de RAM con 4 está bien ya puedes utilizar Filmora ¿ya? donde quizás podrás hacer muchas más cosas entonces como ves las posibilidades van aumentando en la medida que tus habilidades van desarrollando porque vas a querer hacer más cosas gracias Rosana Villalba nos pregunta el botón de audio ¿cuánto tiempo me permite grabar? mira el botón de acción no tiene un tiempo depende de lo que tú requieras de hecho distingamos que cuando yo voy a colocar por ejemplo un profesor de inglés querrá colocar el audio ¿no? el audio de repente coloca el texto en inglés o coloca el texto en español y al presionar el botón saldrá un audio de cómo se debe pronunciar en inglés entonces los formatos WAP para los botones creo que puedes utilizarlo en realidad tiempos muy cortos pero puedes usar 2 minutos 3 minutos 4 minutos 5 minutos no tiene un tiempo definido creo que está dentro de lo prudente que tú vas a poder colocar este el sonido ¿no? para hacer de repente algo de podcast dentro del del powerpoint pero considero que van a permitir usar tranquilamente el tiempo prudente dentro de los botones o fondos gracias Silvia Soldevilla Neira pregunta ¿los videos que se generan con las presentaciones animadas son de tipo mp4? efectivamente el formato que genera el powerpoint es de es en el formato mp4 que tranquilamente lo puedes este publicar en en el youtube o colocarlo muchos profesores están colocando sus videos dentro del dry y de ahí obtener un link y colocarlo este mandarlo por el whatsapp o mandarlo dentro de una herramienta de aula virtual también Silvia Soldevilla nos pregunta ¿qué tipo de archivos se genera con las presentaciones interactivas? bien la presentación lineal te genera el formato ppt que es el formato del powerpoint .ppt ya desde la versión 2007 ya a ese .ppt se le añade la x entonces la versión 2007 vas a tener .pptx la presentación lineal es .pptx la presentación interactiva igual la presentación animada también solo la cuarta que es narración también o sea el producto perdón el archivo editable del powerpoint lo que es grabación de video sigue siendo ppt solo que para convertirlo a video tú vas a tener que ir al menú archivo y usar la opción exportar para generar tu tu video en formato mp4 hay un formato que se utiliza cuando por ejemplo tú elaboras un módulo didáctico que es el formato pps que generalmente lo podemos utilizar cuando yo quiero hacer quiero enviar un ppt a mis estudiantes y no quiero que modifiquen el contenido no quiero que lo alteren entonces solo quiero que salga el ppt la representación del ppt nada más entonces lo que hago es mi archivo de powerpoint abierto en la opción archivo guardar como en lo que me aparece la extensión busco ahí presentación pps así aparece ppsx cuando tú lo guardas como ppsx ya este te genera un archivo de powerpoint show un archivo que no se va a poder modificar solamente visualizar gracias profesor Juan Carlos bueno acá Javier Alejandro Espinosa nos hace una pregunta aunque es de zoom pero nos dice en cuanto al uso de zoom para clase con adolescentes es factible controlar sus participaciones con sus micrófonos encendidos claro en el caso de zoom todos los los maestros tienen el control de los micrófonos ¿no? nosotros podemos controlar la participación de nuestros alumnos tranquilamente activando o desactivando los micrófonos podemos desactivar activar de acuerdo a la necesidad de hecho que hay que crear unas normas de unas normas de convivencia virtual con nuestros estudiantes para poder encontrarnos dentro de este terreno nuevo tanto para estudiantes como para profesores no vamos a poder hacer muchas cosas que hacíamos en la presencialidad por lo tanto las normas que establezcamos con los alumnos en cuanto a su grado de participación al interior de esta herramienta va a depender también de mucha responsabilidad pero si podemos desactivar o retirar a un alumno dentro de nuestra sesión sincrona con Zoom gracias profesor Juan Carlos yo también le puedo dar un alcance respecto a Zoom hay dos dos versiones una versión que es gratuita y una versión que es de pago en la versión de pago permite tener un mejor control de los asistentes esto es por ejemplo hacer que mis alumnos ingresen con el micrófono apagado y al momento que quieran hablar yo puedo activarles el micrófono y una vez que terminen lo desactivo y si estamos pensando con todos los micrófonos encendidos una recomendación reglas claras reglas claras así es y eso es importante con todos los chicos reglas claras y las sanciones claras también efectivas nos preguntan por aquí nos dicen buenas noches el powerpoint tres seis cinco qué diferencia o adicionales tiene como herramientas por ejemplo se pueden grabar clases empleando cámaras de video y mandarlos en mp4 toda herramienta similar al powerpoint va a hacer cosas parecidas en este caso la herramienta que citas igual va a tener sus opciones para poder grabar para poder también hacer incluso cualquiera de los cuatro tipos que he señalado en el powerpoint siempre cuando nosotros manejamos una herramienta y pasamos a otra vamos a encontrar cosas similares la herramienta que citas o la herramienta por ejemplo del el google el google que tiene para hacer presentaciones presentaciones de google dentro de lo que son sus herramientas de la nube también nos permite crear presentaciones similar al powerpoint entonces una herramienta de la nube una herramienta más igual la herramienta que citas del 365 del office igual vamos a encontrar herramientas también para hacer cosas similares al final la experiencia que nosotros tengamos en una herramienta como powerpoint y migramos a otra esa herramienta nos va a servir también para hacer para hacer las mismas tareas u otras tareas según nos permita la herramienta entonces vamos a encontrar opciones similares para poder hacer los trabajos gracias profesor juan carlos tenemos entonces más preguntas creo que ya no hay más preguntas si si no hay más más preguntas quiero agradecer primero la presencia la presencia de todos los profesores me imagino que son profesores también estudiantes de la universidad que el día de hoy nos acompañan en este en este webinar gracias a todos ustedes gracias profesor juan carlos por su por su exposición muy buena esperemos que haya nuevamente este este webinar sobre powerpoint esperemos que sí y quiero invitarlos nuevamente al día de mañana recuerden mañana tenemos dos webinar martes primero de septiembre hora 6 pm a 7 buenas prácticas en la publicación de contenidos educativos en youtube el video como recurso educativo para resolución de problemas desarrollo de contenidos teóricos y entrevista expertos integración en los videos a la práctica pedagógica virtual y también tenemos el webinar de 7 de la noche a 8 de la noche con buenas prácticas en el uso de google meet para clases en entornos virtuales uso de meet para videoconferencias de retroalimentación talleres de capacitación reuniones de trabajo tutorías etcétera descripción de opciones para compartir pantalla chat grabación programación de calendarios de google modo de acceso o invitación no se pierdan mañana los dos webinars que van a estar muy buenos agradecemos nuevamente gracias por su asistencia y nos estamos viendo el día de mañana muchas gracias también muy amables gracias buenas noches gracias 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 por ver el video.